Muy buenas, estoy viendo mucha gente celebrando la no inclusión de su santidad Leo Messi en los nominados al Balón de Oro. ¿Dónde está Leo Messi? A estas alturas, poner en duda el legado de su santidad me parece absurdo, me parece ridículo. La gente que lo está celebrando, lo llego a entender, lo puedo llegar a entender, por el mucho daño que les ha hecho durante un año y otro y otro y otro. Cuando viene Messi aquí parece que está jugando en el jardín de su paz. Casualmente estos que están hoy celebrando son los muchos aficionados del Real de Madrid a los que él ha puesto contra la pared en su estadio en el Bernabéu una tarde tras otra cada vez que pisaba el Bernabéu. Siete Balones de Oro, siete. Siete. Para mí esto no es más que una mera anécdota y deciros una cosa, os guste o no os guste, Leo fue, es y será siempre su santidad Leo Messi. Larga vida a su santidad. Os guste o no os guste, es lo más grande que han visto nuestros ojos y que verán también nuestros ojos, los tuyos también, los míos y los tuyos. Y una cosita más que no se nos olvide, para que veamos estos nominados al Balón de Oro, la importancia y la trascendencia que tiene. Casimiro, el muchacho de los de aquí, ¿vale? Casimiro, el muchacho de los de aquí y de los bocados aquí en el cuello. Casimiro titular. Nominado al Balón de Oro. Nominado al Balón de Oro, Casimiro. Ay, Dios mío de mi arma. Y Pedri en su casa. Y a Pedri lo mete en el Balón de Oro. En fin, yo creo que está todo dicho. Señores, mucho ánimo. ¡Gracias!